Señor tú tienes palabras de vida Muy buenos días queridos seguidores de Palabras de Vida En este miércoles encontramos un pasaje de la escritura en el que todo cristiano debe regocijarse y alegrarse y es que el cristiano no tiene un Dios lejano no tiene un Dios extraño, sino es un Dios seracano que se hace hombre y el cual dice en el Evangelio vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré Esa es la esperanza del cristiano, así como la alegría porque nuestro Dios es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros por las necesidades tuyas y mías El Señor Jesús viene a nuestro encuentro y es este el tiempo en el que nos preparamos para sentir esa cercanía de Dios en el niño de Belén, en el hogar de Nazaret Dios mismo que ha venido al mundo para salvarte, para redimirte El Señor Jesús se ha hecho hombre y nos pide a nosotros que imitemos esa su manera de vivir haciendo la voluntad del Padre y es que su yugo no es pesado ni su carga su yugo es llevadero y su carga es ligera Por eso nosotros cuando nos sintamos agotados, desanimados, preocupados pensemos que nos estamos ahogando en nuestras dificultades y problemas debemos saber que no estamos solos sino que hay un Dios que se preocupa por ti que se preocupa por mí y en ese momento triste en el que nos reconocemos hundidos en el pecado no tengamos miedo de levantar la mirada y pensar y saber con seguridad y confianza que hay un Dios que me perdona que hay un Dios que me ama por eso se ha hecho hombre para eso, para venir al mundo y redimirnos Queridos hermanos también hoy celebramos a San Damaso I un Papa pidamos por intercesión de este santo varón de este santo obispo de Roma que cada uno de nosotros los cristianos estemos confiados plenamente en la acción en la cercanía de Dios para la vida de cada uno de nosotros Señor tú tienes palabras de vida